Capillimwa, Capillimwa. Canarumwa, Canarumwa. Kahimwa, Kahimwa. Chegaran tan. Tan, tan. Elis no chegaran. Un gatanga, un gatanga, un gatanga. Ela está vomitando Uena. Uena, Uena. El, la hermana de la, Uena. Uena, Uena. Yo voy a dar fruta. Bici, mime, mime. A frutera está dando. Bina, mime, mime. A frutera, mime, está produciendo frutas. Bina, mime, mime. Cadé o anzol? Manga, pene, pí. Cadé meu pai? Manga, pê, 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 pê. Cadé a água? Manga, pene, pome. Cadé a floresta? Manga, pene, pí. Manga, pene, pí. Cadé a luz? Manga, pene, drán. Cadé a ferida? Manga, pene, dán. Cadé o fogo? Manga, pene, sé. Manga, pene, sé. Cadé meu irmãozinho? Manga, pê, gachá. Manga, pê, gachá. Manga, pê, gachá. Cadé o fogo? Manga, pê, gachá. Manga, pê, gachá. Manga, pê, gachá. Manga, pê, gachá. Taregi, tuto, no padre. So, taregi, tuto. Taregi, tuto. Taregi, tuto. Pintar, tuto. Toto, tuto. Galinha, tuto, tato, ue. Tutu, ue. Tutu, ue. Gordo, toé Toé, toé Libérula, toé, toé Toé, toé Verde, tum Tum, tum Quemar, tom Quemar, tom Tom, tom Meu irmãozinho, chá Chá, chá Fogo, ché Ché, ché Ficou moñado, chó Chó, chó Teo, solúço, chó Chó, chó Ficar sem poder expirar Chí Chí Chúva, chú huy Chú huy Chú huy Otro, chú cú Chú cú Otro, chú cú Chú cú Chú cú Chú cú Chí rím 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 Yo voy a caer, Pantara. Pantara, Pantara. Yo voy a quedar perdido, Panamta. Panamta, Panamta. Yo voy a quedar perdido, Panamta. Panamta, Pantara. Panamta, Pantara.